Algarro Vales, yo encontré esta chacarea pa'l tiempo lograr que amarte Te llaman Algarro Vé, vayas a ver de la razón Yo digo que esto es la loca, te adhira los corazones Yo digo que esto es la loca, te adhira los corazones Y dale a las de la clave, que lindos cantan Yo digo que esto es la sangre, se baila esta chacarera Con cuelleguita de limón, por ella me caja con ella Bailando en esta chacarera, comentaba una viejita Estoy marchando a un comadre con esta loca fresquita Otro viejo especialito, bailando mal barato Me negaba despacito, prefiero quizá patear Algarro Vá, vayas a ver de la celda Y me negaba despacito, prefiero quizá patear A la boca en la luz de baile, fue la pala como oscura En la llave está sangre, se baila esta chacarera Con cuelleguita de limón, lo de llaman Algarro Vé Anta misquique, misquiatame, atas el alma y el corazón Será por eso que vuelvo con mi recuerdo, solas y amor Vengo buscando dulzuras, compras maduras, compras de sol Cuando la vida la duela, por las trincheras que me endoró Si ando en fallar los recuerdos, si el verso viejo vuelve a escuchar A los rolas de navíles, los flores viven en el lugar Anta misquiató de santa, pero de santa, compras de amor Cuando volvió el orgullón, suena las cajas del corazón Anta misquiató de chileno, de mil, de palomón, que mixtor Será siempre enamorada, con seis sagradas, sangre y flor En tela de esperanza, chusis y manca a todo color La mujer a la misquiató de sus penas dejándonos Con chacareta, quichuas, fogoli, quichuas, todos en ti Los riollos de papayasta, sus penas gastan bombo y violín Anta misquiató de santa, pero de santa, compras de amor Cuando volvió el orgullón, suena las cajas del corazón Después terminó sin huellas Vuelve a renacer el grifo marrón de la chacareta Hoy es el hombre americano, corazón en la batalla Que me dio mi abrazo fuerte de pancha y de madrugada Soy el camino de la danza, de barra y dictador De que blancho y cordillera de exiliados y cantor La cartera de la exiliad, la sumante es mi destino Esta copia que me lleva descalzo por los caminos Y de acuerdo el caminante que ha desgranado el camino Sabe lucha la palabra que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego, navegando en mi nostalgia Tengo una mujer de greta, me despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio, en el residuo de la casa De la pachamana lune que enciende nuestra esperanza Chacareta de la exiliad, la sumante es mi destino Esta copia que me lleva descalzo por los caminos Bailando en el festival, como a santiagueño Costumbre del pago, debes hacerlo sin miedo La moza más digna, ansiosa me espera Atacate que hoy mi amor, con ganas de muraciar Quiero el corazón repitar, el alma y enamorar Se van arrimando, otros bailarines Otro empieza mucho a gustar, porque todos quieren bailar Y la fiesta se canta más, con fuentes y banderas Bailando es de grande storm, como santiagueño Una niña del lugar, asoma su cuerpo Y en el escenario, asoma el recuerdo Toda esa alegría, bajo mi cielo Hay un viejo que está bachado, y es un poncho se rebotear Si tomas la alcalá, y no va a quedar lo más La última vuelta, para el gato alegre Levantemos por la edad, zampateando hasta terminar La dos noces y gran igual, con ganas de zaratear Bailando es de grande storm, como santiagueño